Bueno, ¿y cómo están todos? Esperamos que muy bien. Ahora nos encontramos con Nancy Gómez desde Querétaro, México. Ella dará la charla El uso de Python y R en los modelos epidemiológicos, donde nos menciona que más vale prevenir que lamentar y en cuestiones de salud, muchas veces la inversión en la prevención conviene más que lidiar con el tratamiento. En esta ocasión presentamos una descripción de modelos epidemiológicos usando Python y R para identificar factores involucrados en la dispersión de enfermedades y los patrones que observan estos datos. Pero antes vamos a conocer un poco a Nancy. Ella tiene su experiencia profesional en el modelado matemático, en epidemiología, uso de Python y continúa mejorando estas habilidades. Tiene experiencia docente en áreas de ingeniería, actualmente está investigando las aplicaciones de inteligencia artificial. En términos generales, sus intereses son las matemáticas aplicadas, epidemiología, medicina y hasta videojuegos y las palabras basadas en datos, buscando los problemas, perdón, basados en datos, buscando formar parte de un equipo multidisciplinario. Qué gusto tenerte con nosotros, Nancy. Bienvenida, te escuchamos. Buen día a todos, donde quiera que estén. Muchas gracias por la invitación. Es la primera vez que participo aquí. Y pues bien, pues también gracias por la presentación. Bien, de mi formación profesional es en matemáticas. Tengo intereses, como ya se mencionó, en medicina, en biología, epidemiología. Pues lo que les voy a presentar este día es básicamente un poco de, coloquialmente hablando, una ensalada en términos de dónde surge mi interés por los modelos epidemiológicos, cómo se involucran los modelos matemáticos y cómo se usa Python y R para poder identificar patrones de transmisión de las enfermedades. Y bueno, ya ven, ya ven, está muy de moda, ¿no? Entonces, ahora sí, voy a compartir pantalla y para comenzar, entonces, a ver. ¿Me indican también si hay algún problema con eso? Bueno, a ver. Ok, bueno, confirmando que se vea la pantalla, ¿está correcto? Ok, entonces, vale, ya está. Ok, bien. Bueno, para comenzar, al final de cuentas, lo que nos interesa o lo que buscamos depende de una pregunta, de un problema. Y en mi caso ha sido, es una pregunta general, ¿por qué enfermamos? Y bueno, más allá de responder esta pregunta este día, porque además es un aspecto tecnológico, lo que quiero mostrarles son algunos links de lista de epidemias, que es una epidemia, que es una pandemia, porque ahora estamos pasando por una pandemia, y una breve nota histórica, además de la referencia, sobre algunas enfermedades. Entonces, básicamente, aquí está la línea, presento en un collab para que se tenga una visión global. Y bueno, en la lista de las epidemias, pues ustedes pueden notar aquí, este es un link abierto de Wikipedia, pero lo interesante aquí son básicamente dos aspectos. Primero, que al final de cuentas, en transmisión de enfermedades, lo que importa es poder medir. Sin embargo, hay un problema bastante interesante. ¿Cómo medimos lo que en principio no se podía observar? Ahora, en este caso, aquí está indicada el número de muertes de cada una de estas enfermedades. Por ejemplo, la peste negra, entre 75 millones, entre 75 y 200 millones de habitantes. Entonces, ahora, menciono este porque es como el primer antecedente, y nos pasamos hasta ahora la pandemia de COVID-19, que es en la que estamos, y van 3.3 millones. Hay información importante que mencionar porque, otra vez, medimos lo que se puede observar. Entonces, ahora tenemos más información, más acceso, más medios tecnológicos y de medición. Esa es una puntualización importante. Entonces, bueno, esa es la primera parte. Ahora, en notas históricas, bueno, aquí básicamente está el link. Esta parte no la voy a, no le voy a dar clic para que avancemos. Pero hay diferentes tipos de enfermedades. Y la transmisión en la que se dan también influye en su estudio. Yo voy a mencionar más transmisión de enfermedades infecciosas. No las crónicas como diabetes, obesidad y otras. Ahora, estas enfermedades por transmisión se dan básicamente por contactos. Los contactos pueden ser humanos o con otro medio que pueden ser mosquitos, insectos, en general. Y, bueno, básicamente estos transmiten bacterias, virus, hongos, lombrices. Son básicamente los clásicos. Ahora, una pregunta también histórica es, ¿cuáles son los orígenes de estas transmisiones, de estas enfermedades infecciosas? Hay varios estudios al respecto sobre el origen y la transmisión de las enfermedades infecciosas. Aquí pueden notar básicamente la situación con la movilidad humana y con los cambios que lleva en el ambiente. Pues eso detona que haya, digamos, virus o bacterias en los animales que pasan a los seres humanos. Entonces, una vez que pasan a los seres humanos, pueden evolucionar de forma que se transmita la enfermedad entre humanos o de animales a humanos, básicamente. Bien, esto es solo un overview general. Ahora, en términos de COVID-19, lo que les quiero mostrar son básicamente dashboards, así abiertos, donde se puede consultar la información. ¿Por qué les muestro esto? Para empezar, porque otra vez hablamos de lo que podemos medir. Bueno, salvo los detalles técnicos de que si carga o no carga las páginas, es la situación de estar en vivo. Pero, a ver. Esta cantidad, a ver si está, bueno, parece que no va a funcionar esta. Entonces, me voy a pasar a otra que, de hecho, ya es muy particular en. Sí, a ver, voy a probar, sino para más o menos calcular también lo del tiempo. A ver, cinco. Ah, sí. Bueno, mientras carga el mapa, otra vez ya se ves. Bueno. Los problemas tecnológicos también suceden. Ahora, muestro esto de la Organización Mundial de la Salud. Es como la forma global, el que tiene los datos de forma global. Sin embargo, lo que se muestra, otra vez, depende de los estándares de medición. Hasta ahora vamos ahí, según se indica, pues, 677 mil y algo nuevos casos. Y ya se incluye la parte de vacunación. Ahora, aquí noten, hay cuatro indicadores. Nuevos casos, casos confirmados, muertes y, pues, las dosis que se aplican. Bueno, muestro estos cuatro aspectos porque, si notan, en teoría se ha manejado que todos somos susceptibles. Esa es una información bastante importante por lo que les voy a mencionar respecto a los modelos matemáticos. Entonces, mantengan esa información. Hasta ahora se tienen nuevos casos, casos confirmados, muertes y, pues, las dosis administradas. Entonces, bueno, retiro esa. Y les quiero mostrar un mapa en particular de México. También bastante interesante porque en México lo que se plantea es un semáforo. Y ese semáforo indica cuándo, o más bien, en cierto modo, la gravedad de las infecciones en México. Ahora, esta parte, voy a través con el F11. Ya, ahora está agregando a ver qué tal funciona esto. Bueno, este semáforo, pues, ya saben, está verde, amarillo, naranja y rojo. Y, básicamente, ya estamos en mejores condiciones. Bueno, según los indicadores. Otra vez, ¿cómo se miden estos indicadores? Es una combinación de varios aspectos. Por eso, lo que les estoy mostrando es una forma global para notar la, digamos, la complejidad para obtener estos indicadores. Y, por complejidad, me refiero a que hay múltiples factores que están involucrados de forma indirecta o, de hecho, indirecta. Bien. Entonces, este es básicamente el dashboard. Aquí todavía hay en rojo. En rojo son básicamente las cantidades. Otra vez, ¿qué es lo que se tiene? Confirmados. Negativos. Pero, básicamente, esto depende de las muestras y de los exámenes que se realicen. Hay sospechosos. Estas son estimaciones de funciones. Aquí se tienen también estimaciones de los recuperados y de los activos. Entonces, este es un semáforo que indica, otra vez, en cierto modo, la gravedad en un sentido. Y, en un sentido, otra vez, combinando esas cantidades, esos indicadores que les mostré, están asociados a ponerle los colorcitos al mapa. Pero hay una situación aquí que es, ¿cómo llegamos a eso? Al final de cuentas, ¿cómo llegamos a obtener esa información macro y global? Pues, aquí es donde viene la segunda parte, que son los modelos matemáticos. Esta parte de modelos puede tener varios sentidos. Yo lo voy a usar en el siguiente. O sea, un modelo matemático lo voy a considerar como una estructura en la que hay variables dependientes y variables independientes. Las variables dependientes son las cantidades que se quieren medir y las variables independientes, y que dependen de las variables independientes, las cuales son también cantidades que afectan esa variable que queremos medir o cuantificar. En este caso de las transmisiones, pues, ¿qué es lo que nos importa? Uno podría pensar, sí, sí, yo quiero saber cuántos infectados hay en la población. Sin embargo, esos no son las únicas variables o la única variable involucrada, porque para que haya una infección se necesita alguien que sea susceptible y un infectado. El infectado debe ser portador del agente infeccioso. Entonces, básicamente, para COVID, este es un snapshot, también aquí está el link tomado de un artículo de investigación, y lo que se plantea es, bueno, está el virus, allá afuera entra un ser humano, la forma en la que se desarrolla lleva un tiempo hasta que se generan síntomas, en el caso en el que se generen, y bueno, pues, si esta persona interactúa con otras personas que son susceptibles, pues, va a generar más personas infectadas. Y también aquí está un aspecto bastante general de cuáles son los métodos de mitigación y cuáles son las consecuencias de usarlos, llevarlos a cabo o no. Y otra vez, es una forma muy general. Sin embargo, este es como el big picture que indica que, pues, es que hay varios escenarios, varios factores, y cómo esto se lo ponemos a un modelo, a un modelo matemático, que básicamente es traducir esta información a variables. Y por variables, ah, bueno, aquí sí va a entrar un poquito de matemáticas, no voy a entrar en las ecuaciones, salvo este pizarrón que de hecho no está en la, a ver, voy a aumentarlo. Bueno, yo solía hacer más así, de pizarrón, y de pizarrón porque fluyen más los pensamientos y, bueno, tienes más, bueno, salen más rápido las cosas, en teoría. Entonces, la estructura así general, de idea de cómo hacemos un modelo, pones cajitas, modelos epidemiológicos, ojo. Pones cajitas donde esas cajitas representan a individuos de una clase. Bueno, en este caso S, de los individuos susceptibles, y de infectados, y R de recuperados. Estas flechas lo que indican son las transiciones y las letras que aparecen arriba son parámetros que indican la forma en la que se hace esa transición. Los de susceptibles pasan a infectados y de infectados a recuperados. Bueno, no todos, desafortunadamente, pero bueno, esa parte no es, este es un modelo simple, nada más tres variables. Y además, este incorpora solamente la parte de una epidemia. Ahora, ¿qué es una epidemia? Hay una definición matemática más precisa, voy a dar la definición coloquial. Es, digamos, la situación o el escenario en el que hay una cantidad de infectados que rebasa un cierto algo que se llama umbral. Voy a ser un poco más precisa, van a ver las gráficas en un momento, porque matemáticamente tiene que ver con algo que se llama un punto de equilibrio, de una ecuación diferencial. Pero más allá de hacer un spoiler con ecuaciones, esta es la ecuación más simple. Y es una ecuación que se relaciona con la epidemia. ¿Por qué razón con la epidemia? Y de hecho, la epidemia en sentido inicial. Al final de cuentas, uno podría preguntarse, bueno, ¿cuándo empieza una epidemia? Pues ya vemos cuando en realidad ya hay más, una mayor cantidad de casos. En esa situación no se consideran aspectos demográficos todavía. Por eso es que este es el modelo más simple. Lo que está indicando es, estas son derivadas con respecto del tiempo, pero básicamente lo que indica una derivada con respecto al tiempo es un cambio en una variable con respecto al tiempo. En este caso, ¿cómo cambian el número de susceptibles al avance del tiempo? Y pues aquí dice, cambia, pues empiezan a decrecer, el número de susceptibles empieza a decrecer por la interacción que tengan con los infecciosos a una tasa beta. Esta tasa beta también involucra otros aspectos, no voy a entrar en detalles. Y aquí está como a mano, digamos, cómo se observa. Es decir, los susceptibles comienzan en una cierta cantidad, empiezan a decrecer, mientras que los infectados empiezan a aumentar. Y aquí está donde les mencionaba esta parte de epidemia. O sea, hay un punto en el que se alcanza como empieza a crecer, alcanza como un máximo y, bueno, eventualmente disminuiría si todo va bien. Veremos qué significa eso lo que va bien. Y pues, bueno, los recuperados también aquí empiezan a aumentar. Este es básicamente el escenario simplificado. Y como dicen todos los matemáticos, no, todos los modelos son equivocados, algunos son útiles. Entonces, vamos a ver en qué sentido son útiles. Entonces, a ver, vamos a ver, para que se vea un poquito más. Bien. Esta es solamente una forma de representar otra vez lo que les acabo de mencionar. Y ahora, pues, entramos un poquito a, pues, ahora sí ya a Python, ¿no? ¿Cómo representamos esto que les acabo de decir? ¿Cómo se lo ponemos a la computadora para que nos dé una información? Pero, ojo, hago este énfasis. Darle a la computadora una información requiere que tengamos la interpretación de los parámetros, de las variables que le estamos poniendo al, al, este, a, pues, a la, que le estamos dando a la computadora. Entonces, bueno, ya, ahí está eso. Defino algunas funciones. Está básicamente, sí, como, otra vez, F11, sorry. Ya está. Para resolver una, a ver, para mostrar cómo se da el cambio en la dinámica de transmisión de una enfermedad, en el caso de ecuaciones diferenciales, no es la única forma, pero es lo que les voy a mostrar este día. En ecuaciones diferenciales se tiene que resolver esa ecuación diferencial. Entonces, bueno, básicamente, aquí está el método que utilizo. Es un, bueno, es un, es un solver de Python. Tampoco voy a entrar en la parte de detalles, pero, bueno, aquí están básicamente las tres definiciones, las tres funciones que necesito. El solver, graficar las variables y algo que se llama graficar el retrato fase. Este del retrato fase es algo más matemático. Se los voy a mostrar con el ejemplo para que sea más evidente. Ahora, en la primera parte, un modelo, el modelo CIR, pero con demografía. El que yo les mostré es un modelo donde no hay demografía, es decir, no se incluyen los nacimientos ni las muertes. Sin embargo, pues, si una enfermedad ocurre por un periodo largo de tiempo, como es el caso de bastantes enfermedades, por ejemplo, sarampión, y, bueno, bueno, dengue, zika, chikungunya, esos ya tienen un periodo de tiempo en el que siguen ocurriendo, de hecho, más dengue. Ahora, esos son, bueno, otro tipo de enfermedades que ya me adelanté un poquito, les voy a mostrar, pero retomando donde hay transmisión de enfermedad por contacto humano. Bueno, en el contacto humano, otra vez, tenemos susceptibles, infectados, recuperados. Aquí aparece el aspecto demográfico, que es pi, esta variable, que es pi sub h, y es el reclutamiento, es decir, cuántos nuevos susceptibles están ingresando. Puede ser por nacimiento, por migración. Y también se incluye el factor de muerte. Ok, bueno, los modelos se clasifican de forma diferente. Aquí están indicados, bueno, la anotación se me fue, están indicados básicamente lo que les acabo de mencionar. Beta es la tasa de transmisión, gamma es la tasa de recuperación. Es decir, el inverso de esta tasa, de la tasa de recuperación, es, digamos, el tiempo en el que un infeccioso puede seguir transmitiendo la enfermedad. Bien, pues ahora sí, ¿cómo ponemos eso en código? Aquí está, definimos una función, la función sir, le vamos a pasar el tiempo, un array, le pasamos x, que son las condiciones iniciales, le pasamos parámetros, y también, bueno, un parámetro que es un parámetro de forzamiento, eso se utiliza cuando se quiere agregar que la dinámica también depende del ambiente. Esa es una manera de incorporarlo. Por forzamiento me refiero a que se agrega, por ejemplo, una función senoidal o cosenoidal o de algún tipo para que se pueda hacer. Este modelo no lo incluye por simplicidad. Ok, entonces esto es vamos de menos a más, pero para que vayan entendido lo que significan las variables y los parámetros. Damos condiciones iniciales. Suponemos aquí que hay 100 individuos susceptibles y nada más hay un individuo infectado, y pues inicialmente no había nadie recuperado. Los parámetros, estos son los parámetros del método, es un método Runge-Kutta, los parámetros del modelo, y aquí definimos cuál va a ser el tiempo en el que se realiza esta, se quiere visualizar, y bueno, ya tengo esa parte. Ahora, este es un gráfico bastante simple. Es diferente a lo que tradicionalmente se hace, por ejemplo, en Machine Learning o Inteligencia Artificial, porque este caso involucra un modelo, y les estoy presentando además la forma de graficación también más simple. Bueno, haciendo la gráfica, aquí otra vez, el azul son los susceptibles, y aquí el naranja son los infectados, o sea, noten, empiezan en 100, empiezan a disminuir los susceptibles y aumentar los infectados, y también, pues después de cierto tiempo está desfasado, empiezan a recuperarse los individuos, ¿ok? Bueno, entonces esta es la primera parte, y bastante simple, otra vez es básico, esto se puede crecer. Y bueno, pues les muestro ahora un interactive, básicamente esta forma interactiva, es para que, ¿qué pasa si empiezo a mover los parámetros? ¿Cómo cambia la dinámica? Es decir, ¿cómo cambia? ¿Qué tan rápido aumentan los infecciosos? ¿Qué tan rápido disminuyen los susceptibles? ¿O aumentan los recuperados? Entonces, esa es la situación aquí. Por lo demás, quizá ya estén familiarizados con esta anotación, pero pues lo único que hago es ejecutar esta parte, y este lado izquierdo es una representación en términos del tiempo. O sea, tienen en el eje X al tiempo, en el eje Y a la población, y aquí están los susceptibles en azul, los infecciosos en naranja. ¿Qué es lo que está a la derecha? Es lo que les mencionaba, que es el retrato fase. El retrato fase básicamente indica cómo se da la relación entre infectados con respecto a susceptibles. Entonces, aquí está, este está bonito porque si le mueven los valores a las condiciones iniciales o quieren ver más días, este se observa, por ejemplo, aquí. Aquí, con suerte, está disminuyendo el número de infectados, cosa que no ha pasado. Bueno, ahora, otro modelo bastante importante es el relacionado con enfermedades de transmisión vectorial. Un vector básicamente es un vehículo que lleva el patógeno. En casos muy particulares ya están, quizá ya lo saben, esta parte, porque, bueno, América Latina es muy afectada por eso, dengue, zika, chikungunya. Bueno, ahora, ¿cómo pasamos esa información a un modelo? Bueno, para esta parte, pues, les voy a mostrar así como en rapidísimo. Aquí está, bueno, este es el formato, le acabo de mostrar el formato en el que hago las presentaciones, que es LATEG, este también es abierto, es software abierto, para que ustedes puedan presentar notación matemática. Bueno, voy a simplificar esto porque aquí está. Bueno, ahora, hay un indicador bastante importante en transmisión de enfermedades que se llama número reproductivo. Este número reproductivo lo que representa esencialmente es, indica el número de infecciones secundarias generadas por un individuo infeccioso en una población totalmente susceptible. Es decir, digamos que en una población, en un salón ya, siquiera, ¿no? Bueno, por el momento no se puede porque no puedo decir, ah, en este salón. Pero bueno, en un lugar, suponiendo que todas las personas sean susceptibles, llega un individuo infeccioso, ¿a cuántos de esos individuos susceptibles va a infectar ese infeccioso? Entonces, aquí está un artículo que me pareció también bastante interesante porque tiene los Rceros, los números reproductivos de distintas enfermedades. Noten, por ejemplo, aquí está el de la, este, sí, el de la viruela, 4.5, poliomeneutis 6. Entonces, aquí está el más alto, está en 14. Para, sí, bueno, para esta enfermedad se me fue ahora. Ya, spoiler. Ahora, bueno, para influenza no es tan alto. Aquí está para Zika es 2. Eso quiere decir, por ejemplo, para 2, que un individuo infectado por Zika genera 2 infecciosos, 2 infectados más, ¿vale? Entonces, esta es básicamente un, pues, una representación todavía bastante burda del número reproductivo instantáneo, del número reproductivo. Ahora, lo que les quiero mostrar, ya casi para terminar, dados los tiempos, según veo, bueno, es que me dicen, cuánto, ok, me dicen cuánto queda, ¿no? Ah, ok, bueno, vale, está bien. Ahora, les voy a mostrar este, este paper, es una, una publicación con, con, con colegas también en México y ya es una forma concreta de un modelo matemático para la transmisión de, de dengue, pero considerando dos serotipos. Bien, la situación es bastante compleja y más allá de, del, del, digamos, del susto sobre, ah, cuántas variables o qué es lo que sucede, en, en este caso particular, dengue tiene cuatro serotipos, potencialmente cinco, y por los serotipos me refiero a que son como, eh, son virus parecidos, son subtipos del virus, así. De hecho, hay más, pero dejémoslo por el momento así. El punto es que, ¿qué pasa si se introduce vacunación, escenarios de vacunación? En este, en este caso, en escenarios de vacunación, a ver, les, digo, ya es como, bueno, y también me dicen. Ah, y aquí sí piden permiso. Ese, ok. Bueno, y además, bueno, no importa. Esta se los voy a mostrar en un momento, pero es para que, para la parte del título, y pueden acceder, les paso la información si quieren. Ahora voy a compartir la, una presentación, nada más me confirman si se ve, sí se ve. Ahora el PDF. Ah, ok. Vale, bueno, gracias. Todavía seguimos en la parte de Python. En un momento vamos a, vamos a R. La situación aquí es, ¿cómo podemos lidiar con la incertidumbre? Y por la incertidumbre me refiero a, bueno, ¿cuándo vamos a, cuándo vamos a poder salir? ¿Cuándo van a disminuir los casos? Etcétera. Y yo me voy al pasado en términos de que, o sea, al final de cuentas, las enfermedades, pues, ocurrieron desde el principio. Dejémoslo del principio en la parte, como tarea de investigar. Pero les quiero contar una historia de este Ronald Ross. Ronald Ross no era matemático, pero según la historia y según un libro, que se llama Cazadores de Microbios, lo que él decía era, ah, bueno, ¿cómo podemos identificar que el mosquito es el responsable de la transmisión de dengue? Bueno, cuenta una historia que él se puso en su habitación, contó con su mamá, de hecho, vivía con su mamá, y soltó a los mosquitos. Entonces, él permitió que lo picaran para ver si él desarrollaba la enfermedad. Entonces, hizo un experimento con él mismo. Bueno, ya, salvo esa nota histórica, ahora, la situación en México. En México hay dengue, sí, que chikungunya, que básicamente está en un ciclo de crecimiento de las larvas de los mosquitos. Y aquí está una distribución de cuáles serotipos ocurren en distintos lugares del país. Nótese, este es del 2017, está para cambiar, pero era la actualización que tenía. Y ahora aquí viene otra vez matemáticas. La diferencia entre el modelo que les mostré y un modelo que involucra un vector, una transmisión por mosquito, es que se debe incluir a los susceptibles mosquitos, en este caso, y a los infecciosos mosquitos también. Bueno, esa es básicamente la forma. Ahora, los infectados humanos van a generar infectados mosquitos, los infectados mosquitos generan infectados humanos. Pero, ¿qué pasa si tienen más serotipos? Pues noten aquí, este es un diagrama, nada más el diagrama SIR se superamplía, si consideran más serotipos. Ahora, ¿qué hacemos con esta información? Pues no, ¿cómo voy a hacer eso? Bueno, aquí está, no sé, un primo lejano, si quieren, no sé, un antecedente, como sea. El caso es que, como no podemos lidiar con tantas variables, pues ahí viene, pues, que usamos Python, matemática, bueno, el software que nos permita visualizar qué sucede. Para Dengue 2, ese paper que les mostré, es un, básicamente lo que modela es una estructura de este tipo, donde se incorporan, donde se incorpora vacunación. Y lo que resulta, esa parte, por el momento, bueno, el código que estoy trabajando en mostrar este código ya en forma, en GitHub o en algún momento, pero, bueno, aquí está básicamente la dinámica de los infectados, las infecciones primarias e infecciones secundarias. Aquí viene la situación. Puede ser que haya alguien, quizá alguno de sus conocidos, que haya tenido más de una infección por uno de los serotipos. De mala suerte puede que le haya ocurrido que se infectó por el serotipo 1, 2, 3, 4, en orden diferente. Pero aquí solamente estoy considerando los que se infectaron una vez y dos veces. Y, básicamente, aquí está indicado qué es lo que sucede. Ahora, aquí hay un punto importante. Agregamos algo que se llama inmunidad cruzada, porque, en teoría, eso de que lo que no te mata te hace más fuerte, no sucede en el caso de Dengue. Es decir, los infectados que tuvieron alguna infección previa, puede ser que sea más grave su siguiente infección, pero después de cierto tiempo. Entonces, esas son, por esas razones que el Dengue también es bastante complejo. Bueno, estas son solamente visualizaciones de series de tiempo que se obtienen con Python de ese modelo que les acabo de mostrar. Y, bueno, este se ve más bonito, dirán, medio psicodélico, pero este es un modelo también para dos serotipos, pero en el que hay una perturbación estocástica. Pero esto es para mostrarles que los modelos, además de que dependen del tipo de enfermedad, también se pueden abordar de formas diferentes. Los modelos, el modelo que les mostré, se llama determinista. Este modelo es un modelo, un ejemplo de modelo estocástico. Y, pues, bueno, hay otros tipos de modelos. Entonces, bueno, ¿por qué puse esta carita? Porque aunque aparece esta situación así, cuando se toma el promedio, se parece al determinista. Entonces, bueno, ojo con eso. Ya esta es la última parte que quería mostrarles. Y, bueno, ya simplemente para terminar con R, aquí está. Porque además, ay, ya me tengo que ir casi a la otra. Pero en R nada más termino con esta parte. Y, bueno, me dicen. R lo que tiene es una forma de calcular. Y les paso estos links también. Ese número reproductivo que les mencionaba, aquí están. O sea, ¿esto qué significa? Bueno, básicamente la diferencia entre el número reproductivo estándar que les dije es que esto les indica cómo cambia con respecto al tiempo. Y también tenemos una publicación de algunos reportes sobre cómo se utiliza. Pero, bueno, eso ya no me dio tiempo a mostrarles. Entonces, les estoy mostrando esto. Estos links que les acabo de mostrar son los implementamos para el caso de México. Ya no me da tiempo mostrarlos con unos colegas también en México. Les paso los links si quieren. Pero, bueno, ya está. Aquí están. ¿Qué es lo que pasa? Esto en lugar de que sea la cantidad de infectados en el tiempo, lo que está mostrando es cómo varía ese número. Es decir, cómo está cambiando la forma en la que se generan segundas infecciones. Y, pues, bueno, ya, ahora sí, este, bueno, termino con eso. Y, de hecho, ya me dijeron que, bueno, no sé qué me dijeron, que todavía quedaba tiempo y ya está. Ahora sí con eso termino, chicos. Y, pues, gracias. No sé. Ya está. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Nancy. Sí, Paula, adelante. Sí, de hecho, tengo una pregunta que me están haciendo. Tal vez has pensado en hacer aplicaciones o tal vez si has trabajado ya con alguien, con todos estos datos y esta información que nos acabaste de dar. Sí, esa es, bueno, de aplicaciones, por aplicaciones te refieres a aplicaciones móviles. No, esa parte no la, esa parte no la he hecho. De hecho, bueno, una de mis colegas estaba trabajando en generar con Shiny una forma interactiva de cómo se modifica este número reproductivo instantáneo. Porque, sí, esa parte todavía no está. Lo que les mostré del paper y las otras publicaciones y reportes fueron utilizando Python y R para generar eso. Pero nada más. Ok, genial. Súper interesante esta charla. Un montón de datos. Muy chévere.